Lo que ganaría Paiva en el Benfica. Las próximas horas son cruciales, después de circular la noticia que el club Benfica de Portugal, se ha quedado sin timonel, aparece entre las propuestas para dirigirlo el nombre de un viejo conocido, el actual técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva. El portugués tiene un historial notable en equipos como el Benfica, donde supervisó diversas categorías desde la Sub-17 hasta la Sub-19, y el equipo B hasta el año 2020. ¿Cuánto gana con Toluca? Se habla que la directiva mexiquense le habría dado un contrato con un sueldo de 700 mil dólares anuales, cifra que se encuentra por debajo de la paga que tenía su antecesor, Ignacio Ambriz. Por otro lado, la salida del alemán Roger Schmidt quien fuese el entrenador mejor pagado de la historia del Benfica, con 4 millones de euros de salario anuales, nos haría pensar que el portugués podría ser tentado a irse por esa misma cantidad. Sin embargo, hay un pequeño detalle, y es que el club lusitano debe pagar 15 millones de euros al técnico alemán, por el simple hecho de haber cortado la relación contractual, así que habrán que pagarle su salario hasta el 2026. En caso de abrirse alguna propuesta, lo que estaría ganando Renato Paiva por sentarse en el banquillo, sería prácticamente un premio al esfuerzo de trabajo de años y sobre todo, llegar al club donde tuvo la oportunidad de formarse como director técnico. En definitiva, si existiese la oportunidad Renato Paiva tendrá mucho que analizar, y decidir si ganar con Toluca 700 mil dólares al año, o los 4 millones de euros al año, con Benfica. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.